hola cómo estás únicamente para notificarte que ya han depositado el pago correspondiente al tercer bimestre esto para los apoyos del bienestar en el caso de adultos mayores y también me comentaron en algunos grupos de facebook que también se realizó el depósito para los discapacitados así que te invito a verificar tu cuenta o acudir a algún banco para verificar en el cajero en este caso yo voy a verificarlo a través de la aplicación móvil de banco azteca ya que a esta persona le entregaron una tarjeta de este banco si a ti te depositaron o mejor dicho te entregaron una tarjeta de banorte tendrías que activar tu cuenta en la aplicación móvil de apoyos banorte si a ti te entregaron una tarjeta de bancefi tendrías que acudir directamente a este banco para poder activarla y bien una vez que ya tienes tu aplicación móvil de banco azteca en tu celular y activada vas a ingresar a ella si no has activado tu tarjeta y ya la tienes te voy a dejar un vídeo tutorial aquí debajo en la descripción donde te voy a mostrar paso a paso cómo ejecutar ese proceso vamos a iniciar sesión una vez estando dentro de la app de banco azteca te va a pedir tu usuario y contraseña los vas a ingresar y después de esto ahora sí vas a acceder y listo ya estamos dentro de nuestra cuenta y como puedes observar de inmediato se muestra la cuenta del bienestar y su saldo actual que es de 2550 pesos vamos a ingresar a los movimientos lo único que tienes que hacer es pulsar ahí donde se encuentra tu saldo te va a desglosar todos los movimientos y operaciones realizados recientemente y como puedes observar el día 16 de julio nos hicieron el depósito correspondiente al tercer bimestre si nosotros vemos los movimientos anteriores vamos a encontrar que el día 24 de junio hicieron un depósito por 5100 que corresponde a los dos bimestres anteriores que son de enero a abril del 2019 y bueno así de sencillo podrías verificar si te depositaron o no te invito a que lo verifiques y de esta manera puedas retirar tu dinero y bueno por ahora sería todo si tienes alguna duda comentario o sugerencia me lo puedes hacer saber aquí debajo en la cajita de los comentarios o a través de cualquiera de mis redes sociales las cuales te voy a dejar aquí debajo en la descripción ahí te voy a dejar los enlaces no olvides seguirme en cada una de ellas suscribirte al canal de youtube y activar la campana de las notificaciones para que cada que suba un nuevo vídeo relacionado a los apoyos del bienestar youtube te avise y seas de los primeros en verlo de igual manera te voy a dejar un enlace de mi página web aquí en el primer comentario donde vas a poder encontrar mayor información sobre estos apoyos y bueno por ahora sería todo espero te haya sido de utilidad no olvides compartirlo con conocidos y familiares y bueno ahora sí me retiro nos vemos en el próximo vídeo chao